Granada Mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti Mi cantar, recho de fantasía Mi cantar, flor de melancolía Que yo te vengo a dar Granada, tierra ensangrentada En tardes, tristecadas Ver que conserva el brujo de los ojos De sueños rebeldes y gitana Cubierta de flores Y muerto tu boca de guiana Jugosa manzana Que me habla de amor Granada, marona, cantada En coplas preciosas No tengo otra cosa que darte Que un robo de rosas De rosas de suave fragancia Que le dieron marca A la Virgen Lorena No, no, no Tu tierra está llena De lindas mujeres De sangre y de sol No, no, no No, no No, no No, no No, no Los ojos de suave fragancia Que le dieron marca A la Virgen Lorena Que tu tierra Granada 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 Tu tierna estima ¡Olélo de lindas mujeres, de sangre y de la sangre!